el mercedes eléctrico más asequible ya es una realidad se llama y hoy lo vamos a descubrir pero de lo primero que vamos a hablar es de autonomía es al fin y al cabo lo que más os interesa nos lo habéis dicho por instagram mercedes anuncia que entre dos cargas puede recorrer hasta 426 kilómetros 494 si sólo es un recorrido urbano luego vamos a comprobar conduciendo hasta qué punto realidad pero yo creo que procede a hablar de sus rivales también para situarlo por ejemplo el q4 e-tron y el lexus ux 300 e el primero se mueve entre 341 kilómetros y 520 hablo siempre de la versión de dos ruedas motrices ya sabéis que puede montar dos baterías diferentes y me refiero a ellas porque este ecuado 250 que es el primero que llega al mercado también es un dos ruedas motrices en este caso tracción delantera con 190 caballos y qué hay del lexus el lexus tiene 315 kilómetros de autonomía así que podemos decir que el modelo de la estrella se sitúa en un punto medio entre dos de sus rivales una vez que hemos hablado de la autonomía toca hablar del otro punto caliente de todo vehículo eléctrico que son los tiempos de carga tenemos un cargador de serie de 11 kilovatios trifásico que nos permite recuperar el 100% de la batería en cinco horas y 45 minutos si por el contrario solo tenemos una toma monofásica que carga un máximo de 7,4 kilovatios el tiempo de recarga es de nueve horas la opción más rápida lógicamente viene con la corriente continua en ese caso a un máximo de 100 kilovatios de potencia podemos recuperar el 80% de la batería en media hora la batería tiene una capacidad de 66,5 kilovatios hora y hay que recalcar que está garantizado durante ocho años o 160.000 kilómetros para su recarga lo más fácil es tener la aplicación móvil mercedes mi charge que con ella se puede acceder a estaciones de carga de diferentes proveedores y centralizar el pago a través de nuestro teléfono móvil según mercedes en toda europa hay más de 175.000 puntos de recarga aptos para utilizar con esta aplicación un punto interesante en lo que a la recarga se refiere es que mercedes benz regala hasta el día 31 de julio tanto el wallbox como la instalación el wallbox tiene una potencia máxima de 22 kilovatios y la instalación eso sí es la considerada estándar eso quiere decir que como máximo hay que tirar 80 metros de cable desde el contador central en el caso de que se necesiten más pues ya es cuestión de negociar con la marca dicho esto os voy a enseñar el maletero que es uno de los puntos que a lo mejor más me ha chirriado del coche no sin antes eso sí que lo acabo de ver y me ha acordado enseñaros esta tira de led que además de llamativa es una de las principales diferencias estéticas además de la parrilla ciega que tiene el ecua con el gele a recordar que comparten plataforma lo dicho el maletero tiene 340 litros de capacidad que son 95 menos que en el caso del gele a no obstante lo que más me ha chirriado es que los cables van sueltos incluso aunque busquemos algún hueco debajo del suelo del maletero vemos que no existe o al menos yo no he sido capaz de encontrarlo ya que en él sólo tenemos pues el triángulo de emergencia el chaleco y el kit antipinchazos a pesar de esto mercedes asegura que al menos el meneques entra en este doble fondo eso sí palabras literales muy justo bien visto el maletero es momento de irnos hacia el interior y enseñaros lo con detalle al fin al cabo es otra de las cosas que más os han llamado la atención por las preguntas que nos habéis mandado y ya os anticipo que tiene miga como veis el interior de este mercedes eqa es calcado al del gele a de esta manera la marca de la estrella ha seguido una estrategia totalmente diferente por ejemplo a la de volkswagen que su nueva familia de vehículos hay 10 totalmente diferente por dentro a sus modelos de combustión han apostado por el minimalismo y demás en el caso del eqa es como veis lo que os decía exactamente igual al gele a lo que sí cambia son algunas de las informaciones y gráficos de las dos pantallas contiguas que recordad pueden ser de 7,25 o de 10,25 pulgadas en este caso tenemos las más grandes porque nos da indicaciones típicas de un coche eléctrico tenemos ahí la autonomía en lugar de las revoluciones por minuto tenemos el tanto por ciento de potencia que estamos utilizando y por ejemplo en el navegador tenemos una función que se llama electric intelligence que nos calcula la ruta pues teniendo en cuenta la orografía para gastar menos batería los puntos de carga nos informa de la potencia de sus puntos de carga y demás en definitiva detallitos orientados hacia lo que es un coche eléctrico por lo demás pues eso es el típico mercedes con muy buenos acabados muy buenos materiales y por ejemplo en la consola central una serie de mandos físicos que nos permiten tanto cambiar los modos de conducción ahora en marcha hablaremos de ellos porque tienen su historia y pues acceder a determinados puntos calientes de las pantallas táctiles véase el navegador el menú del teléfono o el apartado multimedia de la radio y demás parte trasera según mercedes no hay cambios en cuanto a habitabilidad tampoco los hay en la delantera pero si hay una cosa que me chirría y que no recuerdo bien si era igual en el gla porque hace bastante que lo probé y es la posición en la que se te quedan las piernas vemos que la banqueta del asiento es demasiado plana y también imagino que influenciado por el grado de inclinación del respaldo que no se puede cambiar las piernas pues quedan bastante elevadas yo creo que en un viaje más o menos largo o todo lo largo que puede permitir un coche eléctrico el llevar esta posición no es lo más cómodo y además esto se agrava si la persona que viaja aquí atrás es más alta yo mido 1 74 y el problema no es tan acusado como pueda ser en una persona pues que roce los dos metros un poquito menos bien ya estamos en marcha con el mercedes q a y que queréis que os diga a pesar de esto que el coche eléctrico y demás que lo que más llama la atención es su autonomía la recarga de las baterías y demás me niego a dejar de hablar de prestaciones puras y duras como os he dicho antes son 190 caballos todos al tren delantero y eso permite que el coche tenga una aceleración de 0 a 100 en 8,9 segundos la velocidad punta está limitada a 160 kilómetros por hora pero volviendo a la aceleración creo que lo más importante es la sensación que da lógicamente como buen coche eléctrico que es es más contundente al principio que en el resto que luego ya gana kilómetros por hora de una forma muy constante pero eso en este ecua depende mucho de los modos de conducción tenemos tres diferentes y uno individual que es en el que nos permite configurar los diferentes parámetros a nuestro gusto pero bueno si nos centramos en los tres normales vemos que tenemos el eco lógicamente es el que prima el gastar menos energía y demás el confort que es el modo normal y el sport basta con pegarle un acelerón desde baja velocidad como vamos a hacer ahora primero en modo eco y luego un modo sport para ver cómo cambia el carácter del coche fijaros en mi cabeza yo acelero ahora en modo eco y apenas se me ha movido pero ahora si después de pasar esta rotonda en la que estamos aprovechamos para poner el modo sport además cambia el color del cuadro de mandos nos ponemos rectos y vuelvo a acelerar a fondo ya aunque pega y te os prometo que no se ha actuado es totalmente diferente el consumo de energía homologado son 17,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros y nosotros en el tiempo que llevamos conducido que bueno no es mucho ya habremos recorrido alrededor de 80 kilómetros así hemos gastado 22 kilovatios hora cada 100 kilómetros eso quiere decir que si se mantuviese en el tiempo la autonomía máxima no sería de 426 kilómetros como está homologada y si de unos 300 300 y poco es cierto que esto es un poco la cuenta de la vieja y habría que realizar una prueba mucho más profunda y en todo tipo de carreteras y zonas urbanas para pues eso que la cuenta fuese más real otra de las cosas que cambian bastante respecto a un coche de combustión es la utilización de las levas que tenemos detrás del volante son las encargadas de manejar el nivel de retención del motor cuando levantamos el pie del acelerador hay una posición automática y tres manuales de las tres manuales hay una que es la apta para ir en autopista como vamos ahora que es la llamada de más y cuando nosotros levantamos el pie del acelerador no hay prácticamente una retención el coche avanza como si fuese un vehículo de combustión prácticamente y luego las dos posiciones de menos y de menos menos son las que más retienen y sobre todo con la de menos menos es la que en poblado vamos a poder realizar una conducción de con un solo pedal de hecho ahora mismo en carretera vamos a aprovechar que no viene nadie detrás de nosotros vemos que si seleccionamos la de menos menos el coche frena prácticamente en su totalidad hay que acostumbrarse para calcular cómo es eso de frenar sin pisar el freno pero una vez que uno se acostumbra es muy útil de cara a recargar energía lo que más se nota en respecto al comportamiento dinámico si uno ya ha cogido el GLA es lógicamente el peso mientras que los Mercedes GLA de tracción delantera rondan los 1.500 kilos este EQA ronda los 2.000 evidentemente por mucho que la batería vaya en el piso del vehículo eso tiene un efecto negativo sobre las inercias sobre todo si vamos en una carretera convencional las inercias laterales se nota más de la cuenta notas que llevan más peso y cuando frenas a pesar de que el coche frena bien se clava sin ningún problema es una sensación como de empuje al final es eso de tener dos toneladas no es fácil y es algo que el feeling pues te lo da a pesar de que insisto el coche se para sin ningún problema uno de los extras más curiosos que trae el mercedes sqa insisto es opcional hay que pagar por él es el navegador con realidad aumentada basta con pulsar esta parte de la pantalla táctil para que la cámara frontal nos muestre pues lo que va grabando y sobre la propia imagen se van mostrando las indicaciones yo personalmente me lío un poco pero bueno también puede ser cosa que no estoy acostumbrada yo imagino que con el paso de los kilómetros pues es un extra que además de curioso es bastante útil pues hasta aquí nuestra primera toma de contacto con el mercedes sqa un coche con muchas más luces que sombras no obstante quiero hacer una pequeña reflexión respecto al coche eléctrico y los fabricantes premium si me dices porque me tendría que comprar este vehículo en lugar de otro de un fabricante generalista no te sabría decir nada más allá de por ejemplo los típicos interiores de mercedes muy bien acabados etcétera etcétera es decir a día de hoy yo creo que los fabricantes premium deben dar un salto hacia adelante en lo que se refiere a motor autonomía batería para tener otro punto diferencial al fin y al cabo a pesar de que éste sea el mercedes eléctrico más barato no deja de costar 49.900 euros pues también Gracias.